Música Hola a todas y a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast que es suyo Mi nombre es Mariela Mesa y estamos en un nuevo episodio El día de hoy vamos a platicar sobre la cultura de excesivo trabajo que existe en la sociedad El ser workahólica o workahólico y cómo lidiar con esto si es el caso tuyo En general la cultura aprueba mucho el trabajo excesivo Vivimos en una sociedad en la que ser productivos y productivas cada vez es algo más admirado E incluso presumido por las personas que lo hemos practicado Si bien siento que es algo que no es sostenible a largo plazo Puede ser beneficioso en algunas circunstancias o etapas de la vida Pero también puede ser un tanto perjudicial Para entrar un poco en este mindset tenemos que ser conscientes de que somos personas Y de que no somos robots ni máquinas Y que tenemos necesidades, sentimientos y emociones Y que todo ello influye en nuestro día a día y sobre todo en nuestras actividades Trabajar tantas horas, hacer tantas cosas Termina siendo abrumador y la factura que se paga a largo plazo suele ser bastante alta Si bien como mencioné creo que no es sostenible Y todos los que hemos pasado por estos periodos O hemos tenido una vida bastante intensa en nuestras profesiones En nuestro trabajo terminamos llegando a un punto límite en el que no podemos continuar con eso Pero ya es porque ha llegado algo más a pararnos Ya sea nuestra salud, nuestras situaciones de familia, nuestras relaciones personales En los que ya tanta intensidad, tanto trabajo, tanta energía Termina por influir y ahora sí que dañar algún aspecto de nuestra vida Y creo que es importante tocar fondo un poco antes de que esto suceda Porque no recobras el tiempo que invertiste excesivamente en ese trabajo La salud que se te puede venir afectada por exceso de trabajo No la vas a recuperar Ni las relaciones que perdiste con tu familia Ni las amistades que perdiste por exceso de trabajo O tus relaciones incluso amorosas que se pudieron haber visto afectadas La factura que se paga es bastante alta y creo que no lo vale Por eso creo que siempre es importante buscar un balance Y dejar de un lado las agendas llenas casi las 24 horas con actividades O las checklists de actividades que probablemente muchos de nosotros hacemos Para poder cumplir con nuestras metas u objetivos día a día Que son muy buenas para poder tener una productividad Para poder cumplir metas, objetivos Para tener un día con propósito Para poder cumplir con nuestros grandes proyectos en pasos más pequeños Son muy buenas para manejar nuestro tiempo Y aprovecharlo al máximo Pero no en exceso No hay que sobrecargarlas Creo que no hay que abusar de ellas a tal grado En el que no haya espacio en esas checklists Para tener una relación con tu familia Para tener un tiempo de distracción Para tener un tiempo para tu propia persona Para tus amistades O para otras hobbies, actividades Que merecen la pena que dediquemos tiempo ¿Cómo sabemos si estamos en una situación de excesivo trabajo? O si somos trabajónomos, trabajónomas Si entramos en esta categoría Probablemente algunos estamos tan sumergidos en este papel Y lo hemos estado durante mucho tiempo Que no nos hemos ni siquiera percatado La primera señal es que si manejas checklists O si manejas agendas Y en ellas no hay actividades que involucren Pasar tiempo con tu familia Pasar tiempo con tu pareja Si es que tienes Pasar tiempo con tus amistades O tiempo para ti mismo Para relajarte Para descansar Si no hay ese tiempo suficiente Estás en una situación de excesivo trabajo Te estás exigiendo demasiado Y necesitas hacer espacio de alguna manera Para darte ese tiempo Otra señal que ya es un poco más elevada Es que si te enfermas constantemente Ya sea de gripa, de dolores de estómago De problemas estomacales De problemas digestivos Si tienes dolor de cabeza Si no duermes bien Si estás estresado Si estás ansioso Corriendo para aquí y para allá A todas partes Son señales físicas y emocionales de tu salud Que te están indicando Que tu cuerpo y tu persona Está recibiendo demasiado trabajo Está claro que hay periodos En los que es inevitable No tener una carga de trabajo muy elevada Ya sea si eres estudiante Y estás en finales Se te juntan los proyectos Se juntan las tareas Se juntan exámenes Y claro que es una carga de trabajo muy alta Pero es un periodo de tiempo ¿No? Es el final del semestre O es el cierre de mes en la empresa Y tu trabajo tiene que estar terminado A fin de mes Y todo tiene que quedar súper bien Para poder continuar con el siguiente mes O el siguiente año También cuando son cierres de año Suele haber una alta carga de trabajo En todas las áreas de las empresas Entonces son periodos en los que Son periodos en los que es inevitable No tener una carga de trabajo elevada Y hay que prepararse para esos periodos Que se conoce que van a llegar en algún momento ¿No? Se conoce que eso va a pasar Y que vas a tener que estar preparado Preparada en tu cuerpo En tu mente En tu persona Para poder resistir a esa carga de trabajo Creo que también se necesita hacer Una cultura de autocuidado Y también preparar nuestra propia persona Nuestro cuerpo Para poder resistir Y poder sobrellevar ese periodo de alto estrés Y poderlo vivir de una manera más calmada Más relajada Con menos impacto en nuestra salud Y en nuestras emociones Pero si vives en una situación En la que Todo el mes Todo el año Te la pasas corriendo Como si fuera cierre de mes Como si fuera cierre de año Como si tuviera los finales en el examen Eso Es una señal también De que estás sobrecargándote Excesivamente Porque No debería de ser así No deberías de vivir en un estado De alta intensidad Cuando no es necesario Y cuando puedes llevarlo De una manera más ligera Y no impactar tanto tu salud Esas son tres señales importantes Que yo doy En las que Se pueden dar cuenta Pero hay otra muy importante Que a veces Como personas intensas Y trabajadoras A veces no tomamos en cuenta Es que las personas de tu alrededor Las personas que están más cerca de ti Te lo hacen ver Y te lo dicen Si mencionan Si mencionan Que estás trabajando mucho Que estás muy estresado Que estás muy alterada Si mencionan Que deberías de Darte un tiempo de descanso Deberías de darte un break Ligero Si las personas de tu alrededor Si las personas de tu alrededor Te mencionan Que deberías de darte un break Que deberías de descansar Que estás muy estresada Muy alterada Que estás muy malhumorado Creo que deberías de pausar un poco Y escucharlas Y a veces es un poco difícil Porque pareciera O a nuestra percepción Es como Como que no entienden La situación en la que estamos viviendo O la que estamos pasando Y creo que también es válido Pero se necesita tener esa apertura En escuchar a los demás Y en recibir el mensaje Que nos quieren dar Por nuestro bien Hoy en día es bastante Tal vez más complicado Mantener un estado De separar estas actividades laborales De la vida personal El trabajo remoto Home office Ha traído una mezcla De vida laboral Y vida personal Familiar Y creo que eso también es importante De mencionar Saber darse el tiempo De desconectarse De los teléfonos De las computadoras De no mezclar el trabajo Con la familia Pasar tiempo únicamente Con la familia Y dejar el teléfono a un lado Buscar No mezclar también Los problemas laborales Dentro de la familia Creo que hay que darle El respeto que se merece A cada aspecto de nuestra vida Y el tiempo Para resolver Cada uno de ellos Es muy fácil Creo que hoy en día Mezclar la vida laboral Profesional Con la vida familiar Por esto del home office Y creo que es importante Que sigan separados ¿No? Antes La mayoría de nosotros Íbamos a un centro de trabajo En un espacio diferente Recorríamos un trayecto Teníamos una rutina Un horario Y ahora muchas personas Ya trabajamos sin horario Trabajamos más horas Te despiertas de tu cama Y de tu cama A tu computadora O de un cuarto a otro Ya es tu oficina Entonces creo que es importante Darle esta separación Mental y personal Para poder seguir Teniendo Una vida más calmada En ese sentido Y no mezclar Ambos Ambos aspectos Y poder tener También relaciones Más sanas Porque creo que es muy importante Que se mantengan Separadas Y darle su espacio A cada una Y no mezclarlas Lo menos posible Si bien que es un gran reto Sobre todo Para las personas Que son papás y mamás En el que tienen que Atender a sus hijos A sus hijas Y además Estar al pendiente De ellos Cuidarlos Pero también Tener La concentración El enfoque Y la productividad En su trabajo Creo que es un aspecto Y un tema Que se le debería De dedicar Más tiempo En otro episodio Como tener Una dinámica Familiar Más sana Y también Una dinámica Laboral En la que No nos abrumemos El burnout Tan famoso Ahorita Está teniendo Una alza Por esta situación Y también Tiene que ver Como una consecuencia De los altos niveles De estrés Y la alta cantidad De trabajo Con la que Vivimos Constantemente Nosotros Bueno Los que somos Personas Intensas O alcohólicas O que tenemos Profesiones Muy muy abrumadoras Que la mayoría Así son Actualmente El burnout Viene como consecuencia De altos niveles De estrés De ansiedad Incluso Puede ser Depresión Y pueden llegar A consecuencias Fisiológicas Como Perdón Puede llegar A consecuencias Físicas De salud Como presiones Arteriales Altas Deficiencias En atención En el descanso En la concentración Dolores de cabeza Migrañas Etcétera Creo que también Esto es una señal De que Debes De darte Espacios O de tener Una rutina Laboral Profesional Más flexible Y en cuanto A la flexibilidad Creo que es algo Que todos Nosotros Nosotras Que en algún Momento Fuimos O somos Intensos Trabajónomos Es importante Ser flexibles Con nosotros Mismos Si somos Tan capaces De llevar Una vida Laboral Tan intensa Es porque No somos Flexibles Con nosotros Mismos Nos llevamos Al límite No solo En nuestra Vida laboral Profesional Sino también En otros Aspectos De nuestra Vida Como nuestra Salud Como nuestras Emociones Etcétera Toda nuestra Persona Está viviendo Al límite Al mil Por hora Y eso Nos lleva A tocar Fondo De maneras Muy duras Creo que Para poder Empezar A tener Una vida Más Alivianada Es Empezar A ser Flexibles Con nosotros Mismos Empezar A darnos Tiempo Para descansar Empezar A darnos Tiempo Aunque sea Un ratitito En esa Agenda Y en esa Checklist Incluir Aunque sea Una actividad Que sea Un hobby Que sea Algo que Sea Buena Para nuestra Salud Respetar Nuestras horas De sueño De descanso Tener una Rutina De sueño Es muy Importante Y actualmente Eso se ha Perdido Mucho Pero todos Deberíamos De tener Una rutina Para dormir Como si Fuéramos Bebés Igual al despertar Tener una rutina Para levantarnos Para dedicar Tiempo A nuestra Persona Y no solo Despertar Brincar De la cama Y correr A arreglarnos Y a Desayunar O incluso Empezar a trabajar Sin desayunar Creo que Hay que Darnos El tiempo Para cada Actividad Y dejar También de ser Tan Multitasking Que también Es algo Muy bueno Y se nos da Muy bien A las mujeres Porque está En nuestra Naturaleza Pero es Muy abrumador A largo plazo Y la capacidad De atención Y de concentración Se reduce Muchísimo Con el Multitasking Está comprobado Científicamente Incluso Entonces Si podemos Ser multitasking Pero tratar De ser Menos Multitasking O multitasking Pero con Menos Task No sé Si hace Cinco Tareas Al mismo Tiempo Hacer Dos O tres Por lo menos Y así Ir disminuyendo Gradualmente Todo esto Yo soy Fanática De los Cambios De hábitos Y soy Muy en pro De los hábitos Y de las rutinas Y de las disciplinas Porque creo que Estas rutinas Y estas disciplinas Nos salvan Nos salvan En situaciones Difíciles En situaciones En las que El ser humano La persona Está en una En un estado Crítico Ya sea De salud Emocional Profesional Entonces Trabajar en los hábitos Y en las rutinas Es algo primordial Para empezar a ser más flexibles Con nosotros mismos Empezar a tener Una vida más sana Y más calmada Y poder disfrutar De cada etapa de ella Y de cada ámbito Sé que es muy fácil Decirlo Y que aplicarlo Es el gran reto Pero Créanme Que vale la pena Sobre todo Es un gran reto Por esta Vida laboral Que se tiene Este sistema Que hemos creado En el que Correr a todos lados Es bastante normal En el que Vivir deprisa Es bastante común Y en el que Nos hemos acostumbrado Y adaptado a él Pero creo que En este periodo Que ha habido De cambio Por La pandemia Creo que se ha visto Un gran cambio En estas actividades Tan Rápidas Que llevábamos Y Creo que es un momento Muy bueno Para Hacer un cambio También en nosotras En nosotros Y poder Incorporar Otras actividades Otro estilo De vida Más sano Y más Más calmado En todas las áreas De nuestra vida Este ha sido El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Y que les sea útil En su vida Sigamos trabajando En nuestras personas Y es un tema Y es un tema Que en lo personal Ha sido todo un reto Para mí Llevar a cabo Pero que era Muy necesario Mi vida Me lo estaba Diciendo a gritos Y bueno Hasta que no toqué fondo Pude Darme la oportunidad De vivirlo Y de cambiarlo Estoy segura De que Todos en algún momento Lo hemos necesitado Y creo que es importante Darnos esa oportunidad De cambiar Estilos de vida Y de abrirnos A otras Formas De conseguir Todo lo que queremos Y de lograr Todas nuestras metas Como Personas Trabajadoras Que somos Pero Sin llegar Al límite De nuestra propia Persona Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente Episodio